Gerardo Reina García y Rita Juárez Castañeda, es de Nacionalidad Mexicana y su ocupación es operador de taxi. Griselda González López, es hija de Luis González Servín y María López López, es de Nacionalidad Mexicana y su ocupación es amanecasa. Le pregunto al contrayente si se encuentra de forma libre y voluntaria presente en este juzgado. Sí, gracias. ¿Es su voluntad contra el matrimonio con Griselda González López? Sí, por supuesto. Le pregunto al contrayente si se encuentra de forma libre y voluntaria presente en este juzgado. Sí. ¿Es su voluntad contra el matrimonio con Alejandro Reina Juárez? Sí. Vamos a ir adelante primero, usted por favor, López López, sobre la línea. ¿Aquí dice? Sí, por favor, sobre su pie. Ahora usted, por favor. Sí, por favor. Gracias. Alejandro Reina Juárez y Griselda González López. El matrimonio es unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se confieren respeto, igualdad y el programa mutual. Contraen diferentes derechos y obligaciones. Dentro de esos derechos se encuentran establecerle como un acuerdo un domicilio proyugal, en el cual ambos tienen igualdad de condiciones. Las decisiones que tomen dentro de él deberán de ser siempre de común acuerdo. Ambos deben de hacer aportaciones económicas para los fines del matrimonio. Pero si alguno de ustedes, por cuestiones de salud, se encuentre posibilitado, la obligación recae en el otro punto. Si alguno de ustedes se dedica a las labores del hogar, estas son consideradas por nuestra legislación como una aportación económica para el matrimonio. Ya que para nuestras leyes, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y también las mismas elecciones. Se toman de la mano, por favor. Rondeo los requisitos de ley con las facultades que me confiere el gobierno del Distrito Federal como José Registro Civil. Los declaro y los... Felicidades. Muchas gracias. Buenas empresas. Buenas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Lanta que se les hizo chaque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡ conhech, ya, ja, ja! ¡Grave! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, compañero! ¡Felicidades, compañero! ¡Felicidades! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias.